Durante este 2016, las inversiones en el sector minero no han parado. Grupo México, dirigido por Germán Larrea, cerró su ciclo de expansión que comenzó en el 2010, con la inversión de 4.600 millones de dólares en el proyecto de la ampliación de la producción y extracción de 180.000 a 512.000 toneladas de cobre en la mina de Buenavista del Cobre y la operación de Nacuzari, ambas en Sonora. Por su parte, para el 2017, Grupo México realizarán toda una transformación en su producción. Daniel Muñiz, director de Finanzas y Administración, resaltó las futuras inversiones para expandir su mina de Toquepala y Coajón en el Perú, además del comienzo de su mina en España, un par de proyectos nuevos en Sonora y las minas subterráneas en México. Daniel Muñiz detalló que el 2017 es un año de concluir con la integración de todas las inversiones en esos países con una nueva organización llamada America's Mining Corporation, para eficientizar las operaciones y consolidar Grupo México. De la mano de las universidades de la región, desarrollamos, por ejemplo, el programa para lexiviar con bacterias en vez de químicos. Eso ha tenido un 20% de recuperación mayor. Otro ejemplo son los camiones que hoy se manejan sin choferes. Igual, las palas y las perforadoras, que son como operamos, que ya usan todo el tema de GPS y muchas ya son controladas desde el centro de control o la torre de control. Estas son cantidades inmensas de tierra, donde se van moviendo y localizando, porque con modelos también digitales, hoy tú sabes perfectamente en el yacimiento qué hay en cada parte de este yacimiento. Y hoy estoy trabajando en la división minera para tratar de hacer un cambio, para estandarizar tres empresas o cuatro, porque como comentamos, compramos una empresa en España, una mina en España, tratando de estandarizarla. Yo creo que claramente es con trabajo y resultados. Hay mucha gente joven que tiene ganas de trabajar, estamos incorporando gente nueva. También, como haciendo un balance, yo te diría, entre toda la experiencia, esta empresa tiene un talento de ingenieros. Hemos hecho toda una transformación en un grupo muy importante. Hemos estado creciendo nuestra producción, muy importantemente, te di el ejemplo de Buenavista del Cobre, para eficientar nuestros procesos, es la segunda parte que hemos hecho. Hemos estado invirtiendo ahora, nuestro próximo proyecto es un proyecto de Toquepala, en Perú, en Moquegua, digamos, la mina se llama Toquepala, es expandirla. Entonces, hemos estado consolidando y creciendo lo que hace más sentido desde un punto de vista económico, riesgo, retorno, y ha sido expandir operaciones actuales. También te comentaba, pues, empezamos con nuestra mina de España, tenemos un par de proyectos en Sonora nuevos que estamos desarrollando, tenemos minas subterráneas también en México, nada más, que también estamos optimizando. Entonces, yo creo que el 2017 es un año de concluir con la integración de todos estos países en una nueva organización, que nosotros lo llamamos America's Mining Corporation, que prácticamente están todas en América, y de llevar adelante estos proyectos consolidados de una forma organizacional central y consolidada y más eficiente.